El 3 de octubre me preguntó qué día era. Es 3 de octubre. ¿Puedes creer que ya pasaron 16 años desde el estreno de Chicas Pesadas? El tiempo no pasa en vano y el elenco de la famosa película lo sabe. Mientras a unos los años, como el buen vino los puso mejor, a otros los cambió radicalmente. A continuación te mostramos cómo lucen sus actores en la actualidad. Número 1. Lindsay Lohan, Katie Heron. Imposible olvidar a la estrella rebelde de Hollywood. Después de la película, Lindsay, quien interpretó a Katie Heron, se involucró en varios escándalos con drogas y alcohol. ¡Diablo, señorita! Sin embargo, continuó en la actuación en Scary Movie 5 y la serie de MTV La Dueña de la Playa. Este año lanzó su último sencillo, I Am Back. Y anunció su regreso a los escenarios. Ahora con 33 años, así de cambiada luce la mediática actriz. Número 2. Lizzie Schibert, Gretchen Wieners. Fue Gretchen Wieners en la cinta, y parece que los años no pasan por ella desde su participación en la película. Lizzie descubrió que su voz era su mejor herramienta de trabajo. Ha participado dando vida a personajes de videojuegos. Además, prestó su voz a Meg Griffin de padre de familia. Yo llegué. Ahora todos van a ser mis perras. Hoy la actriz tiene 37 años y se ha dedicado casi por completo al doblaje y a su vida familiar. ¿Te parece que ha cambiado? Esa es una excelente pregunta. Para nosotros está igual a su recordado personaje. Número 3. Lizzie Kaplan, Jenice y Anne. Es Jenice y Anne la sarcástica amiga de Katie, y el cerebro detrás del plan para destruir a Regina George. Desde entonces, Lizzie ha estado en algunas películas y programas de televisión. Estuvo en extinción en 2018 y en la serie Master of Sex. Su última participación fue en la serie Castle Rock 2 en 2019, donde impresionó con su increíble actuación como Annie Wills. Ahora la actriz tiene 37 años y dejó atrás su guerra contra las plásticas. Número 4. Amanda Seyfried. Karen Smith. Karen Smith, la chica que tenía el don de predecir el clima con sus senos. Mis pechos me avisan cuando va a llover. Continuó con su carrera en la interpretación con papeles reconocidos en TED 2 y Mi Amigo Enzo en 2019. Con una carrera fructífera tanto en cine y televisión, Amanda elevó su estatus en la comedia musical, Mamma Mia. Y en este 2020 presta su voz al personaje de Daphne Blake en la película animada Scooby. A sus 34 años, la actriz aún mantiene su rostro joven y fresco. Número 5. Daniel Francesi. Demian. El chico que era demasiado gay para funcionar. Hoy tiene 41 años y se ha dedicado a participar en filmes independientes. Daniel, quien interpretó a Demian en El Amigo de Katie y Janice, participó en producciones cinematográficas como La Guerra de los Mundos y Look in the Movie. Actualmente el actor se ha dedicado a la comedia y en su cuenta de Instagram nos deja ver que su cambio no ha sido tan drástico desde la película. Vaya, eso explica muchas cosas. Número 6. Jonathan Bennett. Aaron Samuels. El bombón de la cinta y por el que todas morían ahora tiene 38 años. Participó en varias cintas y es abiertamente homosexual. En 2018 debutó como protagonista en la película de Christmas Made to Order. Y también participó en el videoclip Thank You Next de la cantante Ariana Grande. Jonathan Bennett sin duda sigue siendo el mismo galán que dio vida a Aaron Samuels, solo que con unos años de más. Y así se muestra en sus redes sociales el guapo actor. Número 7. Amy Poehler. John George. La mamá cool de Regina George, desde su participación en la película se convirtió en una reconocida cómica por sus diversas apariciones en el programa humorístico Saturday Night Live, imitando a algunos famosos. En 2019 debutó como directora en la película estadounidense de comedia Wine Country, donde además también formó parte del elenco protagónico. Hoy, con 48 años, la actriz que dio vida a John George, luce radiante. Uy, no lo puedo creer. Número 8. Regive Surrenra. Kevin Napport. ¿Recuerdas a Kevin, el rapero de la escuela? Yo, yo, oh, you suck a MC. No creerás cómo luce en la actualidad. El actor continuó actuando durante algunos años en películas de menos relevancia. Hoy, alejado de las pantallas, pasa sus días dedicado a su otra pasión, la pintura, destacándose como un sensual artista, experto en el dibujo, con tizas y la caligrafía. Regive también le dedica tiempo a su cuerpo, y el resultado de su trabajo salta a la vista. Así luce a sus 31 años. Número 9. Tina Fey. Maestra Sharon Norberi. La maestra de las chicas pesadas, Tina Fey, no solo escribió el guión de la película, sino que también apareció frente a la cámara como la preocupada profesora Norberi. Han pasado los años y Fey continúa siendo tan popular como en aquella época. Tiene 49 años y es una estrella de la comedia estadounidense. Su último trabajo fue como protagonista de la película Entre vino y vinagre en 2019. ¿Crees que la talentosa Tina está más guapa con el paso del tiempo? Porque nosotros sí. Número 10. Rachel McAdams. Regina George. La chica más pesada de todos los tiempos fue interpretada por Rachel cuando tenía 26 años. Luego de la película, su carrera ha sido bastante fructífera. Apareció en películas muy famosas como El diario de una pasión y Sherlock Holmes. En 2016 fue nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, y en mayo de 2019, Rachel se unió al elenco de la película Eurovisión para la plataforma Netflix. Actualmente, con 42 años, no ha cambiado mucho que digamos, pues hoy luce más espectacular que nunca. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Como bonus, te contamos que cada 3 de octubre se festeja el Día de las Chicas Pesadas. La conmemoración nace por la escena donde Katie Heron está en clases cuando Aaron le pregunta qué día era y ella responde 3 de octubre. El 3 de octubre me preguntó qué día era. Es 3 de octubre. Por este motivo, los fanáticos aprovechan esta fecha para celebrar la producción y vestirse de rosa o simplemente ver la película con amigos. ¿Cuál era tu chica pesada favorita? Cuéntame en los comentarios. Adiós.